Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien en sus casitas o donde quiera que estén viendo este videíto Mis amores, y como ya pudieron ver en el título, el día de hoy nos vamos a estar haciendo un look monocromático sin tener que tener una sola paleta monocromática Mis amores, ya que está tan de moda, esas paletitas que son monocromáticas, por ejemplo, esta de por aquí, esta de por aquí, esta de por aquí Que solamente tienen una sola tonalidad, que nos dan como la oportunidad de hacer uno o dos o tres looks con una sola tonalidad Por ejemplo, las tonalidades azules, las tonalidades amarillas, las tonalidades naranjas Pero mis amores, yo en este video voy a hacer este look monocromático utilizando paletas que ya tengo, que tienen esos colores Y solamente los voy a combinar entre sí, las paletas para poder lograr este look monocromático sin tener que gastar y comprarme otra paleta Y yo voy a estar utilizando esta paleta de NYX y esta paleta de Prefusion, que las dos son súper económicas Y el resto de mi maquillaje también es súper económico Así que mis amores, sin más que hablar, vamos a comenzar Hoy sí, me lambí bien los pelitos aquí para que no se me salgan y no me estén molestando todo el video No sé cuánto tiempo me van a ver con este peinado, por cierto, porque es que no tengo ningún interés de lavarme el cabello Llevo, ¿qué? Tres días y no me lavo el cabello Voy a estar aplicándome este primer que es de Finition Formula Y este se los mostré en mi video de favoritos de iluminadores No tiene nada que ver con iluminador, pero es que ustedes miren cómo se ve la piel de iluminada con solo este primer Ok, ahora voy a estar utilizando un corrector como primer para los ojos Y voy a estar utilizando el Shape Tape de Tarte Mis amores, si quieren que sus sombras les duren mucho más tiempo Utilizando un corrector así como este de Shape Tape de Tarte O utilizando el de Elf, que como ustedes vieron en el video que les hice comparando los dos Son muy, muy similares Y este tipo de primers Perdón, y este tipo de correctores, utilizarlos como primer Hace que las sombras duren más tiempo Cada vez que yo utilizo un primer No sé por qué, cuando utilizo cualquier otro primer Ya sea el de Milani o el de O el de Urban Decay que tengo Siento que no me duran tanto las sombras como me duran con el Shape Tape O con el de Elf Se está poniendo en tendencia Tener un solo color de sombras en los ojos Y honestamente Yo no me he querido comprar ninguna paleta de esas monocromáticas Porque siento que tengo paletas como por ejemplo esta Y también tengo esta que es de Perfusion Que tiene como muchos colores Y siento que puedo hacer Entre las dos paletas puedo lograr un look monocromático Sin necesidad de comprar otra Si me muero por la de Colourpop Porque siento que a pesar de que estas dos sombras pueden funcionar bien Que estas dos paletitas pueden funcionar bien Siento que Colourpop tiene una mejor pigmentación O que las sombras tienen mucho mejor pigmentación que estas Y a veces me cuesta un poco trabajar con ellas Me quiero comprar una de esas para poder juzgar Y poder Probar si realmente es Más pigmentada o no que esta Probablemente lo sea Pero nunca he probado una Una paletita de Colourpop Y quiero probarla La verdad que sí Y también saben que me está encantando Una paleta de Glamlite Ellos Esta marca es una Es una compañía indie Que hace maquillaje Y ellos fueron los que sacaron Su primera paleta De Pizzacro Y después Que la de hamburguesa Que después la de taco Y la verdad que es muy interesante La creatividad que tienen ellos Entonces Me interesó mucho Me gustaba Pero realmente Ninguna de las paletas de comida Me llamó mucho la atención Como la Paint Palette Oh my goodness Yo miré esa paleta Y por cierto Estoy utilizando Este color de aquí Y amores Oh my goodness Esa paleta me tiene Enamorada Pero todavía No me la he podido comprar Así que vamos a esperar Un poco a ver que Que Si la puedo comprar o no Entre mis prioridades Vamos a ver Si la puedo comprar o no Voy a estar utilizando Este color De aquí Que es un poco más brillante Más vibrante Siempre me gusta Como descargar un poco Aquí Pues para estos Looks monocromáticos Siento que No necesitamos Tantas sombras Para lograrlo Yo voy a estar Utilizando Toda esta gama de aquí Que serían los azules Y Voy a estar Utilizando Este color azul De aquí Que se ve Súper bonito Que me muero por probar Y lo voy a estar Utilizando con el dedo Lo voy a estar aplicando Con el dedo Y lo voy a comenzar A aplicar Desde el lagrimal Oh wow Fíjense que Esta paleta Es muy muy económica Y Sus sombras Metálicas Son bastante bonitas A mi me gusta La verdad Prefusion Tuve una mala experiencia Con Prefusion Y Que Me compré Una paleta Que honestamente No servía Para nada Voy a estar Utilizando Y utilice ahora Este Este de aquí Que en la paleta Se llama Spickle Spickle No sé Algo así Y La verdad Que me fue Muy mal Con esa paleta Muy mal O sea Tan mal Que Yo dije en serio Prefusion Tiene unas paletas Tan malas Pero Lo que son Sus Sorry Sus sombras Metálicas Son muy buenas Mi amor Yo lo que hago Para hacer estos Looks monocromáticos Como ustedes están viendo Es que primero De base O de transición Utilizo Una sombra Un poco más clara Porque esta es la manera En que a mi se me hace Mucho más fácil Hacer el degrade De colores Yo sé que muchas personas Lo hacen de una manera Diferente O lo hacen De la forma contraria Pero esta es la forma En que a mi se me hace Más fácil Y en que yo prefiero Hacerlo Porque siento Que así podemos Ir construyendo Como el degrade De los colores Y Primero aplico La sombra más clara Como ven Y después me voy Con la más oscura Y así Logro que se vea Como un difuminado Mucho más uniforme Y que se vea Como ese degrade Pero si ustedes Quisieran Seguir bajando Este tono azul Sin tener que poner Ningún brillo Sino que dejarlo Completamente mate También perfectamente Lo pueden hacer Aplicando Todo el color Este color azul Hasta abajo Mi amor Le estoy dando Una segunda oportunidad Al Can't Stop Won't Stop De NYX El Longwear Brow Kit Para ver si Me gusta más Y fíjense que Con un aplicador Diferente Me está gustando Mucho más Como se ve La aplicación Claramente Yo sabía Que me iba a gustar Más con un aplicador Diferente Porque en el video Dije Que no era Que el producto Era malo Sino que El aplicador Es que sí Es difícil Trabajar con él Pero Fíjense que Con una brochita Diferente Se Se aplica Mucho mejor Yo me puse Mis pestañas Les dijera El modelo Si supiera Cuál es Pero no sé Cuál es Pero son Pestañas Postizas Un poco Dramáticas Y hoy voy a estar Utilizando Una base Que es un poquito Más pesada Que la que Usualmente Yo prefiero Y esta es De Milani Y es la Conceal Plus Perfect Esta es la 2 in 1 Foundation Plus Concealer Y esta es En el otro Número 2 Neutral O sea Me sentí Como propagando Ahorita que estaba Diciendo todo eso La voy a aplicar Aquí Y fíjense que Les cuento que El otro día Intenté seguir El tutorial Del Makeup Artist De JLo Y Él en ese video Utilizaba Una brocha Que era como Lengua de gato Para Difuminar Pero Yo no tengo Una brocha así De lengua de gato Para difuminar Entonces Agarré esta brocha Que yo tenía Ahí en mi colección Esta es la 102 de Real Technique Y La empecé a usar Para aplicarme La base Porque yo usualmente Me la aplicó Como así Directamente En la piel Con la Con el pump O Lo hacía Con los dedos Y me gustó Y me gustó Más Aplicármela Así Porque por ejemplo En esta parte Puedo ser más precisa Y puedo ser más precisa También aquí en la frente No puedo como Como regarla un poco Entonces Me gustó Y como yo soy De las personas Que no Me Perfilo La ceja Entonces Me gustó mucho Esta manera De aplicarme La base Yo sé que es un poco Más lenta Pero como La disfruto Un poco más No sé Y también Estoy evitando Aplicarme base En el área De la ojera Porque así No cargo De producto Esa zona Y no se me ve Como Mucho más pesada Y no me marca Mucho las líneas De presión Así que He Optado Por Aplicarme Así la base Voy a estar Utilizando Este corrector Aquí de Milani Que también Está hecho Una porquería Esta cosa En serio Yo no me había Dado cuenta Que estaba tan sucio Y voy a estar Utilizando Voy a aplicarlo Aquí Se supone Que este corrector Está diseñado Para que lo apliques Con el aplicador Que ya tiene Pero a mí No me gusta Aplicarlo con eso Entonces No lo aplico Con eso Ahora Con la Misma brocha Voy a aplicar El corrector Y lo que voy a hacer Es aplicarlo Acá En la aleta De la nariz Voy a estar Utilizando Un polvo Translúcido Para seguir El área De la ojera Y voy a estar Utilizando Este que es De Makeup Revolution Y hace mucho Yo no utilizaba Este polvo Porque es que Les voy a ser Muy honesta A mí casi No me gusta Utilizar otros Polvos Que no sean Los de Laura Mercier Porque siento Que Ningún otros polvos Me quedan Tan bien Como esos De Laura Mercier Siento que Todos los demás Me marcan Las líneas De expresión Ahora le voy a dar Dimensión Al rostro Y voy a estar Utilizando Milani Para seguir Con este Video En la gama Low Cost Y voy a estar Utilizando Este de aquí Que este es Un polvo De ellos No es un Bronceador Es un polvo Y yo lo compré En un tono Medio Como un poco Más alto Que color De mi piel Para poder Utilizarlo De bronceador Porque en ese Entonces que me fui A buscar Cosas de Milani No encontré Ningún bronzer Entonces me compré Este Este tono De polvo Más oscuro Que también Funciona Así que no hay Como blush Voy a estar Utilizando Este que es De Milani Miren Que cosa Más Bonita Me gusta Me encantan Los blush De Milani No sé si se los He dicho antes Pero creo Que Son los mejores Que hay en la Farmacia Creo Mi gusto Personal Como iluminador Voy a estar Utilizando Este bebecito De aquí Que Ustedes pueden ver Lo hermoso Que es Este iluminador O sea Digo en cuanto A las La forma Que tiene Como Que fuera Del desierto Ay que lindo Se ve Lo voy a aplicar En los puntos Altos del rostro Miren que bonito Miren que Toque más bonito Le da a la piel Muy Muy bonito Y como Ahorita se ve Que se ve Como bien Marcado Lo que hago Es que paso La esponjita Por encima Para que se vea Como un poco Más natural Y se difumine Con el resto Del maquillaje Como la vi Al voy a estar Utilizando Este de aquí Que es de Jordana Mis amores Si les voy a hacer Bien Bien honest Mis amores Yo me acuerdo Cuando yo probé Por primera vez Lipsticks Porque a mi no me gustaba Usar labial Yo odiaba Usar labial Y cuando empecé A usar labiales Los primeros labiales Que yo empecé a usar Eran de la marca Jordana Oh my gosh Ese día me acuerdo Que yo me fui Fue en California En Los Ángeles Nos fuimos con mi tía Para el downtown Y había una tienda Mi amor Pero esa tienda Era de puro Puro maquillaje Pero era Era brutal La cantidad De maquillaje Que tenía Me encantaría Volver Y grabarles Un vlog Ahí No sé Si esos lugares Todavía existen Estos labiales También de Jordana Son muy buenos Y me acuerdo Mis amores Que tenían Una pared De labiales Jordana Pero De los que son Como en bullet Y costaban Un dólar Cada uno Y ese día Yo Me acuerdo Que me compré Como 30 labiales Si no me equivoco Más Y me acuerdo Que Lo que más lleve A Honduras Fueron de esos labiales Y como solo venía De vacaciones Esa vez Yo venía de vacaciones Entonces Me llevé Para Honduras De esos labiales Oh my goodness Yo me volví loca Todo el mundo allá Y voy a estar Utilizando Este Kate Este Kate Estoy emocionada Con los pasteles Entonces Este voy a utilizar Este lip gloss Que es de Wet n Wild Que yo Cuando miré Esto en el supermercado Era tan lindo Me pareció Tan bonito Y me lo compré Por el montón De escarcha que tiene Ok Lo voy a poner En el centro Y voy a estar Utilizando Este De aquí Que es de Wet n Wild Que se llama Fin ¿Cómo se llama? Natural Finish Y Lo voy a aplicar Un poco lejos Porque esto Tiene un aplicador Oh my gosh Casi me deja La bruma La bruma De este La bruma De este De este producto No es tan buena Pero El producto Si es bueno A mi me gusta Porque lo que hace Es como Te quita la sensación De polvo en la piel Así que eso me gusta Pues bueno Mis amores Este es el look Terminado Y como ustedes Ya pudieron ver Fue muy fácil Y muy sencillo Lograr un look Monocromático Sin tener que utilizar Una paleta Que sea monocromática Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Yo desde aquí Les mando Un millón de besos Nos vemos en el próximo video Adiós